del grupo, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Well, hi, good morning teacher and classmates, we are the team number one, the team members are Mayerly, Jimena, Melanie, Alvaro, Patricia, Carlos, and me, Mayerly, and today we are going to talk about the scientific management. Okay, now, what is a scientific of management? It's a theory of management, data analysis, symptom analysis, world flyer. My objective is improving economic efficiency, especially labor productivity. It was on the early attempts to apply science to the English of the process of management. And Frederick Winsch Taylor said that scientific management refers to the application of the science in the components and management. It's a concept of methods, processes, scientific to the increments, the open of the organization. Mind features one, systemic approach, scientific management is a systematic approach to management, and its use ensures that all activities are complete in systematic and scientific manner. Two, brings complete mental change. Scientific management brings about a complement mental change, both in the hours as well as the employees of the organization, both the parties start and make for more and better production targets, rather than modeling touching higher profits. Three, discards traditional management. The approach of scientific management completely discards traditional management. It calls for discarding of old techniques and adoption of new and modern techniques. With the aim of improving the efficiency of the employees, this is nothing but the outcome of complex change in magnitude. Four, requires strict observes of rules. Scientific management requires very strict observance of rules. Because the rules are formed only after the analysis, and there is very little chance of error in them. Unless the rules are followed strictly the scientific time given to management, might fade away making it no different from the traditional management. While other main features of scientific management are that improves the efficiency of workers. The main aim of scientific management is to increase the efficiency to workers. This is done through conducting various kinds of studies, such as time study, motion study, and fatigue study. The sixth main feature is that gives due weightage to a specialization. And scientific management involves dividing each word into various small parts, and each part being allotted to the person who is an expert to do it. And other feature is that is useful for large organizations. And since the scientific management system is very expensive to implement, it's useful only for larger organizations. And the last one is attempts to minimize waste. And scientific management aims to missing the waste of time, materials, machines, etc. And this is, in need, very essential to achieve a higher level of performance in an easier and quicker way to achieve the goals. GILBERT TAYLORE The origin of scientific management. The theory of scientific management arose at the end of the 19th century in the unit state in Greece. Responds to the need to increase productivity due to the scarce supply of labor. The only way to increase productivity was to increase the efficiency of workers and product scientific management focused on tasks. Taylor conducted a research study and related the following common problems in the industries of times. 1. There was no effective system of labor. 2. There were no economic incentives for workers to improve their work. 3. Decisions were made arbitrarily rather than by scientific knowledge. 4. Workers were incorporated into their work without taking into account their skills and aptitudes. Taylor developed several hypotheses that, in practice, allowed him to prohibit solutions to these problems. 5. Draw analysis of how work was performed and direct observation of how that work affected productivity, he found the answers. 5. His philosophy was based on the fact that making people work hard was not as efficient as optimism. 6. The way they did their work, Taylor's entire body of work demonstrates that all the principles of life, their life, could be applied in any type of organization. 6. Frederick Winslow Taylor is considered the father of the scientific management. 7. Frederick Winslow Taylor, he published the work of principles of scientific administration in 1911. 7. He stated that the management should be studied scientifically and known in empirical and established the relations of work, through time and movement studies. 8. Spash means labor productivity and proposes that workers should be corrected according to their productivity. 8. It is proposed better methods for work and performance with the application of scientific methods at work. 9. As we saw, Frederick Winslow Taylor is the father of the scientific management. 9. But there are other representatives of the scientific management, like Karl Barth. 10. He verified that throughout the analysis of the work it can be used better and cheaper. 11. He discovered that the basic instrument to rationalize the work is the story of times and movements. 11. Harry Lawrence Gantz. One of his main contributions to management is the bar graph, known as a Gantz chart. 11. And then we have Harrington Emerson. He made a book called The 12 Principles of Efficiency. It presents the basis for efficiency operations. And for last, we have Frank Gilbert and Lillian Gilbert. They introduced the study of time and movements of the workers as a basic administrative technique and studied the elementary movements. They also conducted studies on the effects of fatigue and production. 11. And they insulate 17 basic movements in performing the task, which they call their wings. 11. The principles of scientific management. There are four principles. The first one is the principle of planning. This principle refers to the fact that management must replace insufficient work methods, considering times, delays, movements, operation performance, and cold uses. And it should be noted that this principle is related to the planning work and the planning process, and it seeks to change information for the scientific planning of work methods. The second one is the principle of preparation. This principle aims to locate the most sustainable work for each type of work. To this end, the workers' capabilities must be taken into account, and basic conditions of well-being at work must be provided. The third principle is the principle of control. This principle aims to ensure that the interest of workers and the employer are the same. To achieve this, it proposes that lower remuneration should be based on the worker's productivity, so that the worker who produces more, earns more. This implies that the worker's responsibilities are divided in a similar way between the leaders and the workers. To achieve this, it is required the first, remuneration per unit of production, two, superiors who trained workers in each area of specialization, and three, division of labor of leaders and workers. And the last principle is the principle of execution. Of course, the superiors perform the metal work, and the workers perform the manual work, in achieving the division of specialization of labor. And the division of labor allows work to be performed more efficiently, and thus our assignment to be performed in a scientific and disciplinary manner. And now I am going to explain you about organizational structure. It says that the specialization of the operator must be accompanied by the specialization of the supervisor. Taylor didn't agree with the centralization of authority and he defined the so-called functional supervision, which is precisely the existence of various specialized supervisors in a certain area, with functional authority over the same subordinates. So for Taylor, the type of excellence organization is a functional organization. The specific management task, a relational organization of work, and pedir to do which they are the best of the rest of the criticized and the individual's work. It also took the Спасибо Flying Fathers, The project requires the impression and implementation of the active science. The besoom ahh of all traits. Their roles and its bias of the following aspects. Number one, work analysis and study of times movements. Number two, study of human factor. Number three, diversity of labor and the research, and the leadership of the society and the leadership of the human leadership. Especialización del operador Número 4 Designación de procesos y tareas Número 5 Encebos y productos revistas Número 6 Concepts Hume Economics Número 7 Ethical working conditional Número 8 Estanación de metodas Número 9 Funcional supervisión Número 9 Bueno, ahora voy a hablar de la intervención Frederick, mixto, teóra El trabajo no solo a los trabajadores pero también a la supervisión Hay un funcionario de la intervención para la intervención y la intervención para la ejecución Ellos no creen que en este funcionario de la organización The format can be trained quickly and experimentation becomes very easy. The four execution functional bases are 1. The handling post 2. Repel post 3. The speed post 4. The inspector And the four planning bases are A. The order of board and board clear B. The instruction can clear C. The time and calls clear And D. The show disciplinary Technology The new information and communication Technology is a lot more intensive And extensive control So that in the contemporary organization The physical presence of the supervisor Is not longer necessary C. The computer is enough To warrant a safe control of the activities Why did current electronic communication circuits overcome the limits of all methods Where one, subvers, and other architectural devices were an obstacle? C. Some of the advantages are A higher level of optimization is archived in jobs The work of each worker is performed with greater efficiencies Better results are archived with the application of the division of labor The difference between mental and manual work The difference between mental and manual work is established Increases productivity by applying the worker according to what he produces And promotes the personal development of the workers The disadvantage of the communication is ascending So the workers cannot contribute and keep their opinion The unit of command is lost and it generates conflict in the work And individual limbs is promoted to maximize efficiency And now we are going to put a video in which the ideas are summarized And that takes all fourzeness bodies And one avoidant So the next step we are going to put a video in which we do and look at the Puksha program And then take all three times That is what we are going to put this together Had one of them as well Even imagine Now that you are seeing more notes Now that we are looking at the an unnatural voice Not the plan ¿Qué es lo que se usa? No. 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 ... also teach me how to write and communicate better. So, if you're a student, you're going to be happy you got Grammarly. Welcome to the Economials at home. In the day of the day, we will have a course on the economy of the company. In this chapter, we will talk about the theory of scientific administration. The theory of scientific administration was mainly influenced by the US engineer Frederick W. Taylor, from the book entitled, The principles of scientific scientific in 1911. Su teoría de la organización científica del trabajo supuso un cambio radical de la forma de trabajar, hasta entonces pasada en la rutina y en las costumbres de cada individuo. Este cambio lo consiguió utilizando el conocimiento sistematizado y aplicando métodos científicos, como la observación y la medición, para mejorar la eficiencia de las organizaciones. De ahí que la teoría científica se define como una metodología que tiene su base en métodos y leyes científicas, que permiten aprovechar de una mejor forma la jornada laboral, evitando pérdidas de tiempo y de dinero en el proceso de producción. Su objetivo fundamental es alcanzar los niveles máximos de productividad y, por lo tanto, de prosperidad. Principios de la administración científica Taylor define cuatro principios concretos que se deben seguir para dirigir una empresa, en aras de lograr aumentar la producción, minimizando los costes. Estos son 1. Principio de Planamiento Consiste en sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la improvisación y la actuación empírico práctica, por los métodos basados en procedimientos científicos, es decir, sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la aplanación del método. Por lo tanto, este proceso debe ser elaborado por un grupo de especialistas, los cuales serán responsables de la definición de los procesos operativos, que resulten más eficientes y económicos. Se deberá establecer la cantidad de trabajo que debe realizar cada persona, bajo condiciones óptimas. 2. Principio de Preparación Este principio pretende ubicar al trabajador más adecuado a cada tipo de trabajo. Para ello, se deberá tomar en cuenta las capacidades del trabajador y proporcionar condiciones básicas de bienestar en el trabajo. Es decir, se busca tener los requerimientos mínimos que debe poseer el trabajador para desempeñar una tarea con eficiencia. Esta selección deberá realizarse de forma sistemática, puesto que cuanto mejor preparado se encuentre una persona para realizar una tarea, más productiva será. 3. Principio de Control Este principio se basa en controlar el trabajo, para certificar que el mismo está siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. 4. Principio de Ejecución Consiste en distribuir las tareas y las responsabilidades a tus trabajadores de forma eficiente y correcta, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Aparte de estos cuatro principios principales, Taylor también anunció otros cuatro principios secundarios que se deben tener en cuenta para entender y saber aplicar la dirección científica del trabajo. Estos son 5. Cooperación entre la dirección y los trabajadores. Este principio pretende que los intereses del empresario y de los trabajadores sean los mismos. Para lograrlo, propone que la remuneración laboral se realice en función de la productividad del obrero, de manera que el trabajador que más produce gane más dinero. Estudiar el trabajo de los operarios, descomponerlo en sus movimientos elementales y cronometrarlo, para después de un análisis cuidadoso eliminar o reducir los movimientos inútiles y perfeccionar y racionalizar los movimientos útiles. 2. Separación radical entre dirección y trabajo. La dirección se encargaría exclusivamente de dirigir y los operarios de trabajar. 3. Llevar a cabo una organización funcional. Esto significa que cada trabajador recibe órdenes que tanto jefes especialistas como facetas tenga su tarea. 4. Ventajas y desventajas de la administración científica. Por un lado, entre las ventajas más importantes de la administración científica nos encontramos con que se logra un mayor nivel de especialización en los puestos de trabajo. El trabajo de cada obrero se realiza con mayor eficiencia. Se logran mejores resultados con la aplicación de la división del trabajo. Se establece la diferencia entre el trabajo mental y manual. Aumenta la productividad al remunerar al trabajador conforme a lo que produce. Promueve el desarrollo personal de los trabajadores. Por otro lado, las desventajas más importantes son las siguientes. La línea de comunicación es descendente, por lo que los obreros deben acatar las normas, no pudiendo ni aportar ni opinar. Se pierde la unidad de mando, lo que genera conflictos entre los trabajadores. Y por último, se promueve el individualismo para maximizar la eficiencia. Críticas a la teoría científica de la administración. Dentro de las principales críticas hacia la teoría científica de la administración nos encontramos con las siguientes. 1. Mecanismo de la administración científica. La teoría científica le dio poca atención al elemento humano. Se preocupó básicamente por la organización y ejecución de las tareas. Y por los factores que directamente están relacionados con el cargo y función del operario. Es decir, el tiempo y el movimiento. 2. Superespecialización del operario. En la búsqueda de la eficiencia, la teoría científica se impuso por la especialización del trabajador a través de la división de las tareas en pasos más sencillos. Sin embargo, esta especialización extrema de las tareas, a pesar de aumentar la productividad, elimina por completo la satisfacción en el trabajo. Ya que el trabajador se ve limitado a realizar el mismo paso durante toda su jornada laboral, siendo una máquina más de la fábrica. Esto provoca que muchos autores hayan llegado a decir que la teoría científica del trabajo viola la dignidad humana. 3. Visión microscópica del hombre. La teoría científica se refiere al hombre como un empleado tomado individualmente. Ignorando que el trabajador es un ser humano y social que necesita unas relaciones sociales. Y al cual no se le puede medir su trabajo solo por la fatiga muscular que presente. Esto último, sin embargo, es lo que hizo Taylor al considerar los recursos humanos como brazos de la maquinaria industrial. 4. Ausencia de comprobación física. La teoría científica es también criticada por el hecho de pretender elaborar una ciencia sin presentar comprobaciones científicas de sus proposiciones y principios. Sí que es cierto que el método utilizado por Taylor es un método empírico. Sin embargo, es un método completo donde el conocimiento se alcanza por la evidencia y no por la abstracción. Es decir, al cronometrar las tareas de sus trabajadores se estaba basando en datos aislados, cuando las comprobaciones científicas debían haberse hecho sobre todo el conjunto. 5. Enfoque incompleto de la organización. Para muchos autores, la teoría científica es incompleta, parcial e inacabada por restringirse apenas a los aspectos formales de la organización, omitiendo completamente la organización informal y principalmente los aspectos humanos de la organización, tales como las relaciones sociales entre los trabajadores o sus preocupaciones en la vida. 6. Enfoque de sistema cerrado. Visualiza a las empresas como si hicieran en el vacío o como si fuesen entidades autónomas, absolutas y herméticamente cerradas a cualquier influencia venida de fuera de ellas. Es decir, se caracteriza por el hecho de visualizar solamente aquello que sucede dentro de una organización sin tener en cuenta el medio ambiente en que está situada. 7. Esto hace que sea un enfoque de sistema cerrado y su comportamiento sea mecánico y previsible, donde sus partes funcionan dentro de una lógica modificable. 8. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, dejo de... 8. Y eso es todo sobre la teoría de la teoría científica. Si tienes alguna pregunta o preguntas, por favor, ponlo en el chat o ponlo en el chat. O si quieres que nos explique algo en español, velo. 9. Chicos, ¿Cuestiones, Comments o Concerns? 10. Ok. Bien, chicos. Está completa su exposición. Solo por ahí hay que agregar algunos aspectos importantes. Sobre todo respecto al análisis de trabajo. Ustedes estuvieron hablando algo de el estudio de tiempos y movimientos. ¿Recuerdan? De hecho, esa es como la base a partir de la cual surge la administración científica. ¿Correcto? ¿Correcto? No. Sí. Ok. Entonces, ¿Qué es lo que hace Taylor? Agarra empieza a tratar de aplicar el método científico a la producción. Ustedes saben que hay muchas formas de hacer algo. Ajá. Ajá. Entonces, eh, antes de la teoría científica, pues cada quien hacía las cosas como podía o como Dios le daba a entender cuando era nuevo. En otros casos, pues si había alguien que entrenara, pues ese alguien entrenaba respecto a lo que él sabía. Entonces, podías tener dos o tres formas distintas de hacer una misma actividad. Aquí lo que Taylor hace es empezar a descomponer cada tarea en una secuencia de pasos bien específica. Y aquí es en donde empieza el análisis, eh, del trabajo y el estudio de tiempos y movimientos. Donde literal se ve cuántos movimientos tienes que hacer para realizar una tarea y en cuánto tiempo lo haces. Aquí, junto con Taylor, en este, eh, eh, análisis en específico, en esta parte de la teoría administrativa en específico, Gilbrecht realiza, eh, un estudio un poquito más profundo. Y concluye que todo trabajo manual se puede reducir a ciertos movimientos elementales. ¿Va? Y define 17 movimientos o 17 acciones a partir de las cuales tú puedes describir cualquier proceso, eh, de los movimientos elementales. No, espérenme. No, espérenme. No, espérenme. Puedes describir, describe 17 movimientos elementales a partir de los cuales tú puedes crear la secuencia de pasos para realizar una tarea, ¿va? Pero todo queda como bien específico. Estos, eh, estos 17 movimientos elementales son buscar, escoger, tomar, transportar vacío, transportar lleno, posicionar o colocar en posición. Ah, preparar, unir, separar, utilizar, descargar, inspeccionar, asegurar, espera inevitable, espera que se puede evitar, descansar y planear. Entonces, si por ejemplo, eh, hay que colocar un tornillo, entonces, Gilbert y Taylor te dicen, describe la tarea a detalle. Entonces, ¿cuál sería la tarea para colocar un tornillo en una pieza? Bueno, pues primero, transporta la pieza hasta el sitio de trabajo, después transporta el tornillo, transporta el destornillador, posiciona el tornillo en donde lo vas a insertar, gira el destornillador para que se atore el tornillo. Una vez que ya está atorado, que ya está en su posición adecuada, ya devuelves el destornillador a su espacio y transportas ahora la pieza ya atornillada a donde debes posicionarla, a donde debes colocarla, ¿va? Así, a ese nivel de detalle, todo bien preciso, para que cada actividad, cada acción tenga un este, un tiempo definido y para que todas las personas sigan el mismo método. Entonces, se empieza a hacer esta documentación de, de la forma de hacer las cosas. Con ello, pues se logran, eh, algunos detalles. De entrada, estandarización. Todos hacen las cosas de la misma forma. También se determinan tiempos precisos. Al analizar que yo tengo, sobre todo, que mover o transportar objetos, como el destornillador, el tornillo y la pieza que voy a atornillar, puedo generar un, eh, Una distribución óptima De los espacios. Y que no tenga que echarme a correr, o que tenga que dar 100 pasos para ir por la pieza. Y luego 50 pasos más para ir por el destornillador. Y luego 20 pasos más para ir por el tornillo. ¿Va? Entonces, puedo empezar a generar cosas en serie. Y que la tarea anterior me deje la pieza aquí pegadita a mí. Para que no tenga que hacer desplazamientos tan grandes. Entonces, todo ese tipo de situaciones se va optimizando. Y con ello se gana menos desperdicio en tiempo. Y menos, ay, se me fue. Menos desperdicio en tiempo y menos pérdidas. ¿Va? Pérdidas en general, entre merma y cuestiones de este tipo. Entonces, ese fue el trabajo principal de, de, Gilbrecht. ¿Va? Y lo hizo directamente junto a Taylor. Entonces, todo esto llevaba a la especialización del obrero. Pero también lleva al desarrollo de actividades como el diseño de puestos y de tareas. ¿Va? Entonces, una tarea, pues es una actividad que hace una persona. Un puesto es un conjunto de tareas. Entonces, una persona que ocupa un puesto es una persona que tiene la responsabilidad de ejecutar ciertas tareas. Y el diseño de puestos, pues es básicamente un, um, el desarrollar un documento en el cual se especificen cuáles son las tareas que alguien tiene que realizar. ¿Va? ¿Va? Ya sus compañeros hablaban acerca de la supervisión funcional y de los principios de administración científica. Pero también, como yo les decía, se genera, se empiezan a generar estándares para realizar las cosas. Ello nos lleva a estándares para obtener resultados. Si dos personas hacemos las cosas iguales, entonces deberíamos obtener resultados iguales. ¿Están de acuerdo? De aquí surge el principio de excepción. ¿Qué pasa cuando dos personas hicieron dos cosas iguales y obtuvieron resultados diferentes? Son excepciones. Entonces, aquí en la administración científica, el supervisor funcional se va a encargar de resolver problemas que se vayan presentando de forma común, ¿no? Lo que está pasando siempre y que puede ser un problema, pues ya el supervisor va y lo arregla, ¿no? Cada que se esté presentando. La gerencia se va a especializar ahora en resolver estos temas de excepciones. Temas que se salen de lo normal, problemas que no son comunes. Si lo hablamos desde un aspecto matemático, ustedes saben que, pues no sé, en términos de estadística existe la media varianza desviación estándar, ¿correcto? Si los ubican. Sí, profesor. Bueno, entonces, si yo tengo que producir botellitas como esta de 100 mililitros, yo voy a medir que efectivamente les quepan 100 mililitros. Puede que me permita que les quepan 101, 102, o 99, 98 mililitros. Es decir, que haya una variación ligera. Entonces, esta variación es la que mide la desviación estándar. ¿En qué límites debe estar mi medida para que sea aceptable? Cuando algo se sale de la desviación estándar, que calculamos matemáticamente, entonces se dice que está fuera de control. Y esos aspectos fuera de control lo traducimos a la administración científica como las excepciones, lo que no salió bien. Y ahí es en donde la administración científica se enfoca para ver qué pasó para que no saliera bien y cómo puedo corregirlo. Y nuevamente vuelven a checar el método, ven qué puede fallar, lo hacen más específico y entonces comienzan a evitar estas excepciones. ¿Va? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Sí, pero bueno. Este... Ah... Ok. Bueno, la exposición estuvo pues completa, entonces ya nada más una situación más... ¿Saben por ahí quién... Digo, Taylor lo plantea en la teoría, plantea la teoría científica y está padre. ¿Saben quién la implementó ya en la práctica? Digo, se dice que las empresas grandes, pero... O sea, hay una empresa muy característica que implementó este método y empezó a producir de forma masiva. Cosas que en ese entonces no se producían de forma masiva. ¿Sabrán quién? Chicos. ¿O se imaginarán quién? ¿Quién? ¿Quién? No, no, no he encontrado. Ok. ¿Ubican a Ford? Sí, profesor. Sí. ¿De dónde lo ubican? ¿Qué o quién o qué es? ¿Henry Ford teacher o de qué está hablando usted? No sé, tú dime. Pues entonces Henry Ford, el creador de Ford. Pues de todos modos, ¿no? Ford es Ford. De lo que hablemos van junto con pegado, ¿no? Claro, claro. Ok, Henry Ford, específicamente hasta antes de la teoría administrativa, de la teoría, de la administración científica chicos, la administración de, perdón, la creación de carros era muy cara. Va, para, como producto para el cliente final. Entonces Ford lo que empieza a hacer es aplicar esta teoría y empieza a producir autos en masa. Estos autos, pues eran como medios basicones, muy estándar. Como se generaba una especialización en el trabajador, se producía una especialización en el vehículo, que era como inamovible y todos tenían las mismas características, al grado que todos tenían el mismo color, ¿va? Con esta producción masiva que hizo Ford, pero, pues en contraste de eso, se pudieron producir vehículos a un costo más bajo. Eso hace que la producción masiva, pues simplemente se venda. Que más gente aspire a tener un auto en ese entonces. Y hace un boom para la Ford. ¿Va? Entonces aquí uno de los principales exponentes en la aplicación de esta teoría es Ford. Henry Ford o la Ford. ¿Va? Ya el decaimiento viene cuando General Motors empieza a crear vehículos, pues ya más personalizados, ¿no? Y viene a tumbar todo el esquema de Ford. Pero, pues mientras estuvo vigente, pues le dejó buenas ganancias, ¿no? Ok. ¿Questions? ¿Comments or concerns? ¿Chicos? ¿No? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Nada? ¿No? No. Ok. Muy bien. Entonces. Equipo, ¿alguna pregunta para el grupo? Muy bien. Les pego en el chat. Un acceso a un formulario de Google Forms para que realicen la evaluación del equipo en este tema. Estas evaluaciones van a contar como sus asistencias, ¿va? Entonces, porfa, entren y contéstenlo. También los mismos integrantes del equipo entren y contéstenlo. No vaya a ser que se queden sin asistencia a pesar de que expusieron. Yeah. Ah, ok. Voy, 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 voy. A ver. Ah, entonces. Si no jalo ese link. Para los demás, ¿sí está jalando, chicos? No, también me pide permiso. Ok. A mí sí me jaló. A mí también me da cuenta. A los que, a los que les pide permiso, seguro es porque están accesando con una cuenta, a Google, con una cuenta que no es de UPMH. ¿Podrían intentar, por favor, accesando al formulario con su cuenta de UPMH? Sí, profesor, ¿te lo intentas? Profe, el 3 es la calificación más alta, ¿verdad? ¿Mandé? El 3 es la calificación más alta. Ajá. Sí, básicamente es un sí, no y más o menos. Gracias, profesor. Va. 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 Ah, profesor, ¿cree que me puede dar acceso, por favor? Ah, profesor, ¿cree que me puede dar acceso, por favor? Profesor, ¿cree que me puede dar acceso, por favor, creo que ya lo contesté, por favor, creo que ya, pero no sé. Voy, voy, voy. Voy, voy. Si no les jaló ese enlace, chequen con este, que de hecho creo que es el mismo. Sí, es el mismo, bueno, chequen el acceso con su cuenta de UPMH porque les toma su correo electrónico, a partir de ese correo electrónico es como voy a calcular las asistencias. Entonces, sí, ya tengo 16 respuestas. Oiga, profe. Oigo. ¿El 3 era sí o el 3 era no? Es que creo que yo lo contesté al revés. Sí. Me marcó. Es que yo le puse, bueno, en las que el, en el 3 lo marqué como sí y me dio así como de 0 de, o sea que no, no estaba bien. Ah, no, no, este, la puntuación que les asigna ahorita a todos es de 0. Ah, ok. Pero esas se las pone así como a todos, ¿no? Ah, ok, gracias, profe. Sí. Sí, en general el 1 es no y el 3 es sí y el 2, pues más o menos, ¿no? Pero ahorita ustedes en el formulario que aplican a todos les va a poner 0 en la, como en la evaluación. Esos puntos, pues no son para el que los, para el que está aplicando el cuestionario, sino para el equipo. Va, ya están 20. Uy, profe, es que estoy teniendo problemas. ¡Otra vez, Isaac! Sí. Espérame, por favor. Yo tengo problemas con las drogas. ¿Te endrogaste mucho? ¿Te diste prestado? No, yo no hago eso. Ya sé. Que el hijo. No, yo no. No, yo no. Sornería. Gracias. Gracias. Alcanzamos a terminar, Lord, terminamos en la próxima sesión, ¿de acuerdo? Sí, profe. Vale. Va. Pues entonces, vamos, equipo. Gracias. Well, now we are going to talk about the bureaucratic theory. The team members are the same and let's start. Okay, what is the theory of bureaucracy from the human organization that is bosed on the relations and the queens of the means to the internet's objective in order to guard the maximum possible effects in the whole of this object? Ah, this refers to that bureaucracy is a form of human organization that is based on rationality. And now I am going to explain the origins of the theory of bureaucracy. The first one is the fragility and partiality of the classical theory and the human relations theory. Both are opposing the trajectory but we have the possibility of a global and integrated approach to organizational problems and both release true and complete views of the organization and the American team is involved in order and both of them. Now, one of the reasons why the solution is the theory of the bureaucracy is the agility and partiality of the human race. En la teoría de relaciones humanas, ambas teorías son opuestas entre sí, pero ninguna de ellas tiene la posibilidad de dar un enfoque global de los problemas organizacionales. Y cuando se hace esa evaluación, las dos dan como resultados muy incompletos, entonces surgió la necesidad de tener un enfoque más amplio y completo. La seconda razón es la necesidad de la organización organizacional model. La necesidad de la organización organizacional es que es capaz de caracterizarse en todas las variables en ambos, como el comportamiento de los miembros que participan en los participantes y aplicables no solo a los factores, pero a todas las formas de organización humana y principalmente a las compañías. Esto quiere decir que existiera un modelo organizativo que fuera capaz de caracterizar todas las variables y no solo ellas, sino también el comportamiento de todas las personas que participaban en él. La tercera razón es la valoración y la compleja de las compañías demandan mucho más definida organización modelos, thousands of men and women en diferentes sectores de producción en diferentes niveles, y más performan específicas y más directas y controlan. Esto quiere decir que ante el creciente tamaño y complejidad que tenían las empresas, se exigían modelos organizativos más definidos, donde miles de hombres y mujeres en diferentes sectores de la producción y en diferentes niveles jerárquicos, tanto ingenieros y directivos, deberían de realizar tareas específicas y también tenían que ser dirigidos y controlados. Y tanto la teoría clásica como la teoría de las relaciones humanas fueron insuficientes para responder ante esa situación, por lo que surgió la sociología de la burocracia y a partir del descubrimiento de los trabajos de Max Weber. El tipo de asociety. Weber diseinó tres actividades de asociety. El primer es la tradición de asociety, where partial and patrimonial characteristics predominate. The second, the charismatic, where mystical, arbitrary, and personality characteristics predominated in this type. And the third, and the last one, is the legal, rational, or bureaucratic society, where irpersonal rules and rationales predominate. Well, in the type of society exist in three, which is the traditional, the charismatic, and the social legal. The traditional means that predomina more between families or a clan, that is what is the most basic, the first. The second is, like the name of the social, is a bit more, like in areas arbitrarily, a bit more, 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 with the economic, and more, a bit more, a bit more, a bit more, that is where the norms and personal. A bit more, the fragmentation of media society, what is the absolute, los ejercicios. Main features. Bureaucracy has the following characteristics. 1. Legal nature of rule and regulation. 2. Formal nature of communication. 3. Rational nature and division of labor. 4. Impressionality in relationships. 5. Hierarchy of authority. Algunas otras de sus características pueden ser rutinas y procedimientos estandarizados, competencia técnica mediocrática, especialización de la administración independientemente de los propietarios, profesionalización de los participantes y la completa previsión del funcionamiento. 5. Representantes de la teoría de la burocracia. The first representative is Max Weber. Weber established that impersonal norms should be established within the information that would allow the implementation of the ideal discipline. Weber conceived the theory of bureaucracy from a rational perspective. He was concerned with creating an organization model based on the variable authority. The second representative is Robert Merton. Merton also profoundly revised Weber's theory of bureaucracy, reviling the negative consequence of ritualism. He just noted and characterized the dysfunctions of the dysfunctions of Weber's bureaucratic model. Concluded that instead of leaning to maximum efficiency, such dysfunctions lead to organizational inefficiency. And finally, we have Phil Selig and Alvin Wollner. They are aware that whoever was only concerned with the former relationships within elements of the bureaucracy would overlocate the informal administration and the human and social factors of behavior. There is no simple type of model of bureaucracy but a great variety of degrees of bureaucratization. Alvin Wollner. On the other hand, Philip Selig verified the interaction between the bureaucracy and its environment characteristics of the bureaucracy as a system of environmental transactions. This explains that Weber established that within the organization there should have existed norms interpersonals that allowed to implement a ideal discipline. He conceived the authority of the bureaucracy from the perspective of the rational perspective. He focused on creating a model of organization, taking as a basis the variable of authority. And also, according to Weber, the power and the dominion have no relation, because without power no one can be dominated. It is necessary to have power and dominion to control the order of the organization. Robert Merton tells us that he revisited profundamente the theories of the bureaucracy of Weber, putting on the manifest consequences negative negative consequences of the visualism. He diagnostics and characterizes the functions of the bureaucratic model of Weber, reaching to the conclusion that, instead of having a maximum efficiency of these functions, they lead to the inefficiency of the verbalization. And, finally, in the way, the law stating that Weber was toose the incompatible and not to lose the argument of the agreement that Weber was toose the level of the deal of cops, and that Weber was toose the development of the bureaucratic model of the bureaucracy. As the law of the government, in the way, the law is toose the argument of the bureaucracy. You can only spotify the rules of the bureaucratic Approxs. But, after all, the administration was toose the relatorman, Y ahora, la burocrática de la racionalidad. En la weberia, la racionalidad implica la adecuación de los meanses. Si una organización es racional si selecciona los más eficientes para implementar sus objetivos. Mientras tanto, son las fuerzas colectivas de la organización y no las de sus miembros individuales que están tomando en cuenta. El hecho de que una organización es racional no necesariamente significa que sus miembros acten racionalmente as far as their own goals and aspirations are concerning. On the contrary, the more rational the burocratic organization becomes, the more people become coves in the machine, ignoring the purpose and meaning of their behavior. Esto nos dice que en el sentido weberiano, la racionalidad implica la adecuación de los medios a los fines. Una organización es racional si selecciona los medios más eficientes para llevar a cabo sus objetivos. Mientras tanto, lo que se tiene en cuenta son los objetivos colectivos de la organización y no los de sus miembros individuales. Así, el hecho de que una organización sea racional no implica necesariamente que sus miembros actúen de forma racional en lo que respecta a sus propios objetivos y aspiraciones. Y que por el contrario, cuanto más racional y burocrática se vuelve la organización, más se convierten las personas en engranajes de una máquina, ignorando el propósito y el significado de su comportamiento. Ok, la estructura. Bureaucracy es un organización que se basa en la separación entre la edición y la magazine. The numbers of the administration body must be separation from the oversight of the management of the production. Esto nos dice que la estructura de la burocracia se proyecta a los principios nacionales, la disciplina en el trabajo y en el desempeño del cargo aspura mediante un conjunto de las normas que buscan adaptar el funcionamiento y las exigencias del cargo, de la organización, las máximas productividad y la máxima productividad. Esa relación es la del trabajo que se encuentra de forma extrema en la administración científica. Interventional staff. A. Traditional authority, traditional power is not rational. It can be passive on the territory and is conservative. Esto quiere decir, cuando la dominación tradicional llega a extenderse, puede asumirse de dos formas para garantizar su supervivencia, forma patrimonial y forma feudal. B. Charismatic authority. Charismatic power is the rational basis. It is unstable, unstable, and occurs revolutionary characteristics. C. Legal, rational, or bureaucratic authority. It is in shape of technical, maturic, and administrative authority. It is based on the enactment. Esta cuenta con tres características. El desarrollo de una economía monetaria. El crecimiento cuantitativo y cualitativo de las áreas administrativas del Estado moderno. Y tres, la superioridad técnica del tipo burocrático de administración. Y ahora, la interacción de la burocracia con el ambiente. La organización de la burocrática es una estructura social adaptativa subjetiva a la presidencia ambiental y necesita modificar su objetivo. la organización de la burocrática. D. Identificado, ¿cómo se hace la recuperación? Y ahora, cuando me bañe. Y ahora, cuando me bañe. D. Denis, tienes tu micrófone. D. Perdón. Perdón. Perdón, perdón. Tómal. D. De forma la organización de la organización es formada por fuerzas externas Eso quiere decir que la organización burocrática es una estructura social adaptativa sujeta a las presiones del entorno y también quiere decir que necesita modificar sus objetivos continuamente. La organización formal está modelada por fuerzas externas a las de su estructura racional y a las de sus objetivos. La segunda es, ¿Dónde está la organización formal, una estructura social adaptativa de los individuos y grupos que controlan las condiciones de su existencia? Esto quiere decir, la organización formal está modelada por fuerzas externas a las de su estructura. No, dentro de una organización formal se desarrolla una estructura social adaptativa informal que genera actitudes espontáneas tanto en los individuos y en los grupos para controlar las condiciones de la existencia. La segunda es, Es indispensable y paralela al sistema formal de delegación y control y así la burocracia tiene que ser estudiada desde un punto de vista que sea estructural y funcional y no desde un punto de vista de un sistema cerrado y estable como en el modelo weberiano. Este análisis debe reflejar los aspectos del comportamiento organizativo interno, así como el sistema formal de mantenimiento de la organización. Y finalmente, Las tensiones y los dilemas organizativos se aclaran a través de las restricciones del entorno y la limitación de las alternativas de comportamiento. Tecnología Tecnología Esto se relaciona como una cadena que es la ciencia determina cómo se desarrollan las políticas y las políticas determinan cómo se desarrollan las tecnologías, pero las tecnologías determinan cómo se desarrolla la ciencia. Y luego avanzamos hacia un futuro que la ciencia nos revela, que controlamos a través de la política y lo usamos a través del uso de nuevas tecnologías. Bureaucratica 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 Bureaucratic theory, and we have a video, but I don't know if we can put it, or maybe in the next class, I, I don't know. Um, I think in the next class could be better. And also we, well, we have two, diapositives, two, how do you say, diapositives? Okay, um, no, yo creo que mejor las revisamos la próxima sesión, ¿va? Okay, okay. Terminamos entonces en la próxima sesión, junto con la evaluación, un espacio para preguntas y respuestas, y el complemento, ¿va? Bueno, el complemento, pues yo se los doy, pero este, pues para añadirlo, para no irnos como tan, no sé, tan, tan rápido, ¿va? Sí, sí, tan, tan, tan la carrera. Sí, pero me está bien. Okay, muchas gracias, chicos. Um, ok, entonces concluiríamos el día de mañana con esta, con este tema, ¿no es cierto? El viernes, ¿correcto?